A todos se les ha ido de la luz van a decir hoy, no hombre, no hay luz Aquí estoy, aquí estoy Está lloviendo fuerte quizás Está lloviendo fuerte, no, fíjense que de hecho yo temprano hasta tuve que notificar a los de corporativo porque sí se había ido, acá yo creo que les dije el otro día, que es bastante común que se corta la energía, entonces temprano se fue y es porque un transformador que está aquí cerca o sea da cobertura como para 200 casas, así que ese pobre cristiano cada vez que llueve o que hace viento por los días de noviembre, diciembre se pasa explotando un fusible que tiene, entonces se había arruinado pero lo arreglaron rapidito para que estemos aquí bueno, vamos a tener a Daniel hoy monitoreando el partido Daniel ahí nos va a estar diciendo a lo que vaya pasando ok guys so we are here to work on the eighth class esta sería básicamente ya la mitad verdad de este curso que en el que estamos ahorita participando sería la octava clase y además es la última clase de esta semana, sí, ya mañana verdad, recordarles que ustedes tienen el día para poder avanzar en su trabajo en la plataforma y aquellos que ya van bastante avanzados pues también podrán descansar su poquito verdad, bueno espero que todos estén bien hoy voy a tratar de hacer lo posible que les saquemos provecho al rato que tenemos acá porque tenemos que avanzar verdad, en el trabajo y en la explicación de algunos de los temas siempre verdad preguntarles ahorita ¿tienen alguna duda acerca de lo que de lo que han estado revisando de momento o vamos con todo claro? bueno ok, parece que todo claro bueno si es si es así me alegra porque ajá este grupo ha sido hasta ahorita pues el que menos dudas ha tenido lo cual es bueno espero que o sea así vayamos trabajando bien verdad Alejandro al final pudo ingresar hoy o todavía no hemos entrado a la plataforma está en mudo está en mudo todavía Alejandro todavía todavía está en mudo y lo tiene en sordo también sí todavía está en mudo no le no le escuché nada ahora sí ok ok perfecto perfecto muy bien ok entonces vamos verdad ya hoy sí a entrarle con todo este día hay una cosita que pues no vayan a estar esperando que vamos a salir temprano nosotros porque va a la selecta vamos a terminar hasta que se termine bueno vamos a ver este día estaremos cubriendo como les mencionaba varias cosas parte de los temas importantes si nos alcanza el tiempo sería verdad la cuestión de las prepositions que son las preposiciones son palabras que se utilizan para poder indicar ya sea el tiempo el lugar o el modo de cómo algo sucede pero mayormente se utilizan para hablar acerca de tiempo y del lugar sí en este día estaremos hablando más que todo de las preposiciones del lugar hay bastantes y pues tenemos básicamente las que son como las más comúnmente utilizadas pero ustedes podrán ver que o sea en cuanto a preposiciones existen un montón pero bueno prepositions sí así se dice prepositions las preposiciones que tenemos aquí son como les decía de las más comunes we have in sí que esa significa en o sea cuando algo está dentro de otra cosa in front of que es en frente de in front of tenemos behind sí behind tenemos on on next to next to y under sí under muy bien el ejemplo aquí que nos presenta es bastante claro verdad hablamos acerca de llaves es la palabra que también tenemos que aprender bien a pronunciar acerca de las keys where are the keys nos hace la pregunta sí where are the keys en la primera opción tenemos que nos habla acerca de the keys the keys are in the box lo que significa que las llaves están en la caja o sea que están dentro de la caja then we have the keys are in front of the box así sería in front of the box the keys are in front of the box significa las llaves están en frente de la caja o sea delante de la caja then we have the keys are behind the box behind the box cuando hablamos acerca de behind significa que están detrás de la caja sí las llaves están detrás de la caja then we have sorry the keys are on the box cuando hablamos acerca de on significa que está sobre sí on es sobre so the keys are on the box then the keys are next to the box next to significa al lado puede ser a cualquiera de los dos lados sí así mismo también verdad si en algún momento ustedes deben ser específicos acerca de alguna de estas indicaciones o sea cuando vamos a hablar acerca de next to ese next to puede ser reemplazado con alguna de estas dos to the left to the left or to the right to the left or to the right eso significa a la izquierda o a la derecha sí to the left or to the right si ustedes quieren dar una explicación bien específica de dónde está algo o sea si está a la derecha si está a la izquierda de otra cosa entonces pueden hacerlo de esa forma next to se entiende ¿verdad? la persona lo va a buscar al lado del objeto que se da como referencia pero si tú eres más específico dices to the left of the box al lado izquierdo de la caja o to the right of the box al lado derecho de la caja muy bien la siguiente sería under the keys are under the bed ok ahorita voy a introducir aquí un pequeño cuadro y en este cuadro con este cuadrito yo voy a ir indicando la que ustedes van a tener que pronunciando y ahorita lo voy a hacer diferente para que ustedes puedan ver verdad más en orden de que estamos hablando ok ahí está si ven este cuadrito bueno le vamos a cambiar el color para que se vea más porque así como estaba no se ve todo bien ok este cuadro como naranjado rojo que voy a andar moviendo aquí si a cada uno de ustedes cuando les vaya solicitando les voy a preguntar verdad where are the keys y donde ustedes vean el cuadro esa será la palabra que utilicen la preposición que utilicen ahorita vamos a jugar solamente con keys más adelante vamos a reemplazar esa palabra keys por un objeto diferente y también the box por un objeto diferente muy bien vamos a iniciar con el primero será julian ok julian where are the keys they next to ajá vamos a ver the keys are in no no para que no para que no vayamos equivocar entonces lo voy a borrar aquí lo voy a ir borrando yo ahorita vamos a uy hombre vamos a ver para que no se equivoquen esto mismo hice la vez pasada con el grupo para que no se me equivocaran eso no lo vamos a utilizar ese in es el que se va a reemplazar verdad con cualquiera de estos que sea el que corresponda ahora sí julian where are the keys the keys are next 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 to next to sí next to the box next to the box esa parte de box siempre lo vamos a utilizar ok nos fijamos que aquí está vamos a ver una rayita aquí en esta parte donde nos tenemos que enfocar si es aquí donde estará como lo la parte que tenemos que leer todos la parte importante sería ok next to the box exactamente esa oración aquí en la parte que está en blanco es que vamos a agregar el que corresponda verdad dependiendo de cuál está seleccionado con el cuadrito que voy a estar moviendo muy bien ahora vamos a escuchar a let me see Fidel ok Fidel si ok where are the keys the keys are on the box on the box muy bien las llaves están sobre la caja ok um Daniel como el partido 0-0 0-0 vaya Daniel de verdad lo está viendo hey Daniel era broma ok Daniel where are the keys the keys keys are in front of the box in front of the box muy bien ahora vamos a reemplazar entonces esta palabra keys vamos a poner una palabrita diferente aquí vamos a utilizar a ver oh where are the vamos a utilizar esta facilita sí ahorita la voy a poner diferente ahí para que la puedan ver ok ok so en este caso vamos a hablar acerca de toys sí y toys sabemos que significa toys juguete exactamente toys son juguetes entonces ahí está toys sí un poquito más es un poquito más grandecita pero lo que estamos haciendo es cubriendo verdad ahí lo de lo de los keys vamos a quedarnos por el momento con la misma palabra box ok para los siguientes esto es lo que van a leer the toys are y aquí verdad vamos a agregar cualquiera de los que corresponda que yo vaya marcando ok ahorita Aníbal where are the uy déjame 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 colocar esta aquí también ok Aníbal where are the toys the toys are behind 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 digámoslo de nuevo behind behind the toys are behind stay in the box behind the box nada más behind the box behind the box exactamente ahí vamos perfecto behind the box el único que utiliza el to o el con el que vamos a utilizar el to sería con el next to pero los demás será solo behind sí y lo que sea behind the box muy bien excelente trabajo so the toys are behind the box Neftali the toys are behind the box ahí está ahí está ahí está left Neftali where are the toys the toys are in the box in the box muy bien Neftali the toys are in the box Alejandro lo escuché que estaba hablando por ahí no solo felicitando ok felicitando a Neftali pero no hay problema no ahorita vamos ahorita con usted que por eso por eso lo llamé ok Alejandro what are the toys Alejandro the toys are under the box under the box nos tomamos el tiempo para pronunciarlo sí under the box under the box sí under the box muy bien the toys are under the box under the box muy bien the toys are under the box ok ok ahorita vamos entonces a cambiar también esta palabrita box y vamos a colocar vamos a colocar una más más larguita aquí vamos a poner house sí vamos a hablar acerca de la casa house muy bien y toys vamos a cambiarlo por carros porque tenemos dinero para comprar carros quien dijo miedo ok cars Jansi Jansi where are the cars the cars are next to the house next to the house muy bien y qué dijimos ahí Jansi qué dijo usted ahorita el carro está eh next al lado de la casa muy bien serían los carros porque estamos hablando en plural ah sí the cars los carros los carros por eso les digo que aquí los carros de todos son los que estamos parqueando ahorita ok Carlos Carlos Hernández where are the cars the cars are the the car perdón the car are in front of the house in front of the house muy bien in front of the house ok tomando eso entonces como un ejemplo puedo entender yo que para estas preposiciones eh ya tenemos una forma verdad de poderlas utilizar creo que ya tenemos idea de cómo lo podemos indicar o sea porque diferentes cosas vamos a utilizar dos cosas de referencia la que yo que se nos está preguntando en este caso verdad es lo de los cars anteriormente yo les puse ahí toys y la forma original que era con keys entonces cuando alguien nos pregunta cualquier cosa acerca de dónde está se va a utilizar un lugar de referencia ahí es donde entra también el conocimiento de vocabulario cabe mencionar porque si será importante verdad el vocabulario que ustedes sepan eh cómo se dice pues si alguien no sabe cómo se dice casa por decir algo podríamos tener problemas pero ya ustedes saben que casa se dice house si um ustedes saben por ejemplo que hablamos acerca de un cuarto y se dice así o se escribe de esta forma al menos room sí o sea pero aquí verdad los carros no podrían estar en un cuarto o sea pero eso significa cuarto así que es importante conocer como el punto de referencia para poder dar una indicación más clara pero estas proposiciones son las que nos pueden ayudar verdad a ubicar a una persona incluso para dar direcciones o sea si ustedes le dicen a alguien hola Lorena y aquellos que somos de aquí del lado de Oriente porque creo que en el centro no hay Lorena pero ajá verdad la Lorena is in front of the church sí o sea está en frente de la alcaldía perdón de la alcaldía de la iglesia sí in front of the church en la alcaldía es que por la referencia de Jan si era ahí es cierto no ok o si no podríamos decir the city hall que esa es la alcaldía the city hall is next to the park sí la alcaldía está al lado del parque ahí también recuerden verdad que existe esta otra forma podemos decir the city hall is to the left of the park o to the right of o y aquí se me olvidó colocarle eso que esta es parte como de la de la fórmula como decíamos en matemáticas esta palabrita of sí no sé ustedes bueno se los voy a decir de una vez antes que ajá que va a decir que se nos pase por alto que no que nadie salga con esa duda porque de hecho es una parte muy importante o algo bien 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 importante ok está esa y está esta otra tenemos estas dos palabras en inglés quiero saber um julian como pronuncias esta palabra de acá julian que tengo seleccionada ahorita y esta otra oh ok a ver um carlos como se pronuncia esta carlos esa de acá cuál carlos carlos hernández ok cuál se pronuncia esta como se pronuncia oh y esta de aquí arriba oh oh ok saben que con esta palabra o con estas dos palabras hay una una diferencia hay una pequeña como diferenciación esta se pronuncia como si fuese con una v cuando vamos a decir la decimos of in front of no necesariamente of porque of significa verdad como cuando se quita de algo por decir por decirlo de alguna forma o cuando está fuera de algo también cuando algo se apaga y esta sí se pronuncia of pero esta de acá la vamos a pronunciar of cuando nos encontremos con esa es normal que se nos pase o sea va a haber momentos en los que vamos a decir in front of está bien o sea no es que será será capital eso verdad pero a veces en alguna oración se pueden se pueden presentar que están a la par entonces si se van a escuchar mal ustedes y pronuncian of entonces es importante que sepan verdad la diferencia esta se pronuncia of o la forma correcta de pronunciarla es of y esta otra of ahí sí con la f of muy bien eso porque a veces o sea surgen verdad esas dudas en clase pasada alguien me preguntó ahorita me acabo de acordar porque lo estaba colocando aquí como cuando le estaba poniendo el ejemplo de lo de la alcaldía verdad the city hall is next to the left of the park y ahí me acordé que eso o sea se pronuncia de esa forma oh no necesariamente of sino oh muy bien alguna duda con las preposiciones o lo tenemos clarito ya creo que estamos bien o sea la mayoría de ellas están ¿sí Julián? no ahí estamos ahí estamos ok 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 que vi que estaba el micrófono encendido por eso creí que ajá podía haber alguna duda bueno vamos ahora al siguiente tema el siguiente sería ya parte de la de la sección 3 que es lo que se supone que deberíamos haber trabajado ¿verdad? durante esta semana pero por ir explicando las cosas un poco más con tiempo vamos a algo retrasadito pero are you from Seúl? ¿sí? are you from Seúl? es el tema de esta de esta sección bueno el tema principal es where are you from recordamos que esa palabra where are you o esa frase más bien where are you from se utiliza ¿verdad? cuando estamos hablando acerca del origen de alguien o sea cuando queremos saber de dónde proviene una persona entonces es básicamente el tema principal que se va a seguir en esta en esta sección pero para iniciar tenemos una conversación que esta la vamos a estar practicando un poquito más adelante ¿sí? o sea en un momento la vamos a estar practicando no se preocupe Alejandro ya la había puesto en mudo está bueno hombre no sé si ustedes se fijaron pero Alejandro estaba platicando ahí no se le escuchó porque a tiempo lo puse en mudo así que no hay problema este bueno tenemos entonces esa conversación en esta conversación toman toman parte Tim y Jessica ¿sí? dos personas diferentes y vamos a pronunciarla de la siguiente forma are you from California Jessica? well my family is in California now but we are originally from Korea oh my mother is Korean from Seoul are you from Seoul? no we're not from Seoul we're from Daeyong so is your first language Korean? yes it is ok en esta en esta oración tenemos palabras nuevas supongo yo y palabras que de alguna forma verdad nos pueden llegar a complicar hay algunas partes que son importantes o que será importante que recordemos la sección de la entonación por ejemplo aquí al principio ¿verdad? are you from California Jessica ese Jessica tenemos que tratar de hacerlo como en forma de pregunta o sea que se note verdad que queremos saber no necesariamente el nombre de ella sino la información que presentamos anteriormente o sea esta parte de are you from California si solo llegar hasta ahí are you from California se tendría que pronunciar en el California la entonación de la pregunta pero como este queda como una oración separada con una coma del nombre por eso esa entonación específica de pregunta recae sobre el nombre de Jessica así que esto lo vamos a pronunciar normal are you from California Jessica sí ahí va a caer verdad la entonación de la pregunta lo siguiente será esta parte lo vamos a decir como una sola well my family is in California now my family is in sí recuerden lo de que les hablaba la semana la primera semana acerca de los linking sounds is in esto lo podemos pronunciar así my family is in California now is in sí is in California now but we are originally from Korea originally originally sí originally esa palabra la vamos a pronunciar de esa forma but we are originally from Korea muy bien la siguiente oh my mother is Korean from Seúl aquí le vamos a poner un poquito de entonación alta porque sabemos que sí verdad aquí está el signo de admiración incluso entonces my mother is Korean from Seúl are you from Seúl y una vez más la entonación en cuestión de pregunta are you from Seúl eres de Seúl luego tenemos no we are not from Seúl we are from Daeyong sí esta es una es una ciudad verdad según recuerdo mi hermana me explicó que estaba creo que al sur de Seúl pero we are from Daeyong sí luego tenemos so esto son palabras pues de otro idioma por lo tanto vamos a tratar de ser respetuosos con decirlas bien Seúl en Daeyong recuerden lo que les dije acerca de sus ciudades cuando ustedes se presentaron que no es necesario verdad que digamos Saint-Key para decir Santa Tecla o sea por decir algo I am from Saint-Key o sea de Santa Tecla no si no se dice yo soy de Santa Tecla por lo mismo nosotros vamos a tratar de ser respetuosos cuando nos enfrentamos a estos nombres de las ciudades extranjeras verdad de Young luego está ya la última pregunta so is your first language Korean y una vez se nota ahí verdad esa entonación Korean is your first language Korean so is your first is your first también ahí podemos pronunciar eso como si fuese una sola is your first is your first sin necesidad de separarlo is your first si lo hacemos bien es ahí donde las linking sounds van a ayudarnos un montón is your first language Korean es tu primer idioma el coreano y luego la respuesta sencilla verdad yes it is si lo es ok lo que significa fácil ¿eres de California Jessica? ella le contesta bueno mi familia está en California ahora pero originalmente somos de Corea de Corea perdón originalmente somos de Corea oh mi mamá es coreana de Seúl ¿son ustedes de Seúl? no nosotros no somos de Seúl somos de Daion entonces ¿tu primer idioma es coreano? sí lo es o sea una conversación bastante sencilla o sea no es nada nada tan complejo pero importante tener en cuenta verdad esas cosas otro detalle que quería mencionarles es aquí hasta ahorita cuando hemos hablado acerca de Are You siempre verdad ha sido acerca de una persona específica o sea como preguntarles a ustedes o sea ¿eres de tal lugar? ¿eres de aquí? ¿o haces esto? entonces pero aquí podemos entender que se refiere a más de una sola persona cuando cuando dice Are You from Seúl porque ella está hablando ya de su familia ¿sí? o sea al principio es donde nosotros tenemos que entender acerca de quién se trata o sea digamos esta primera pregunta esta primera pregunta puede ir indicada solamente para Jessica ¿sí? o sea esa pregunta es solo para ella ¿verdad? eres de Corea tú Jessica pero cuando Jessica contesta ella ya envuelve a su familia ella ya dice que su familia está ahora en California pero son de Corea entonces este Are You from Seúl ya no solo significa Jessica porque ya Jessica involucró ¿verdad? a su familia en en la conversación así que aquí cuando la vamos a traducir entonces ya no vamos a decir eres de Seúl sino son ustedes de Seúl ¿sí? porque ya estamos hablando acerca de la familia de Jessica no solamente de Jessica y luego también vemos que Jessica contesta ¿verdad? no nosotros no somos de Seúl o sea ya también utilizando el pronombre we o sea ya hablando ¿verdad? en general de ella y su familia muy bien ahora esta otra última pregunta acá es probable que una vez más venga siendo dirigida solo a Jessica o sea cuando le pregunta so is your first language Korean o sea ya está hablando con ella nada más acerca de su primer idioma bueno ¿tienen alguna duda con alguna de esas palabras? o si no pasamos ya a la pronunciación ¿verdad? a ver quiénes me van a echar la mano ahí con practicarla ok Alex Gámez y Julián super super are you from California Jessica is way or well 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 my family is in California now but we are originally from Korea oh my mother is Korea from Seúl are you from Seúl no we are no from Seúl we are from Dejong 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 yes yes it is it is yes it is yes it is yes it is así nada más ok otra cosa que no les había dicho language se pronuncia language 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 es que esa esa es una mezcla entre ella si o sea es como language language no necesariamente no no language ni tampoco language es como ahí a la mitad language language termina con h la pronunciación como una como ch ajá como si fuera una ch language ajá como chucho cabal solamente tener cuidado con Korean si Korean y esto también es Korea Korea así se pronuncia en inglés más adelante vamos a tener un día hay una clase que es acerca de ciudades o países hasta ahorita pues sí verdad no hemos tenido la oportunidad de ver eso pero ahí podemos ver también cómo se pronuncian de forma correcta algunos de los países porque si bien es cierto que yo les digo que los nombres propios se deben mantener como son hay cambios en la pronunciación o sea eso sí es cierto no no es como que las personas de Estados Unidos o otros lugares donde hablan inglés lo van a hacer perfecto como en español entonces por eso mismo a veces se trata verdad de ayudar y de facilitar la pronunciación de algunos lugares perdón hay otros que incluso son traducidos de manera completa o sea hay algunos países que completamente se traducen sus nombres ok bueno vamos ahora entonces en un momento vamos a regresar a esto pero ahorita vamos a ir avanzando con lo que sería el siguiente tema mientras se nos hace de verdad ya la hora propicia para poder practicar esa conversación el siguiente tema sería los negative statements and yes no questions with B aquí vamos a estar viendo los las negaciones o sea como yo puedo decir que no a algo haciendo uso de ese verbo el verbo B y también las preguntas como voy a construir preguntas con ese verbo es bastante fácil negarse o sea hablar acerca de las negaciones en realidad es bastante fácil lo único que se debe recordar verdad es que debemos incluir el not ahí o sea perdón en este caso no se va a decir no porque a veces pasa mucho eso verdad que los estudiantes o los que estamos aprendiendo tendemos a decir I'm not from New York pero es importantísimo que se pronuncie bien ese not I'm not from New York I'm not sí not from New York si ustedes alguna vez han visto Aaron Play ahora recuerden lo que es el énfasis bien específico en cuestiones como eso de la pronunciación de la T entonces cuando yo voy a decir que yo no hago algo o que yo no no soy parte de algo por ejemplo si yo le pregunto ahorita a Roberto ok Roberto la pregunta puede ser que al principio te confunda espero que no sea así are you working right now Roberto Cárcamo are you working working significa trabajando are you working right now I'm not I'm not working ok muy bien I'm not working aunque también podríamos decir verdad no I'm not working pero está bien I'm not working super bien utilizando parte de lo que se dijo verdad en la pregunta vamos a ver Fidel Fidel are you eating right now are you eating right now eating significa comiendo eating comiendo are you eating right now I'm not eating I'm not eating muy bien I'm not eating no I'm not eating entonces cuando les preguntan a ustedes acerca de algo que no están haciendo o que ustedes no son parte de eso ustedes dicen no I'm not pueden decirlo hasta el I'm not no hay problema o también pueden utilizarlo verdad así como de manera completa por decir algo en este caso a esta persona le preguntaron verdad are you from New York y entonces él dijo no I'm not from New York I'm not from New York I'm from Quetzaltepeque por decir algo o sea pues sí lo vieron plantoso pero no no es de Nueva York ok then we have another esta sería para poder explicarle a alguien verdad como si alguien no no ha hecho algo o cuando también le vamos a corregir a alguien algo que haya hecho o sea pero mayormente lo vamos a utilizar como para explicarle a alguien cuando no está supuesto a hacer eso sí you're not you're not late significa no estás tarde o no has venido tarde you're not late o le puedo decir a alguien you're not supposed to drive you're not supposed to drive no está supuesto a trabajar perdón a manejar sí you're not supposed to drive you're not working right now si ustedes no están trabajando entonces you're not se utiliza para eso para dar una una explicación acerca de alguien más luego será casi la misma historia cuando hablamos acerca de los she he and it o sea pero esto será acerca de otra persona verdad recordamos lo que les decía en esto habrá mucho 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 también de lo de las ciudades o países específicos así que prestar atención a esas pronunciaciones verdad tenemos por ejemplo en este caso alguien me preguntó si mi amiga era de Rusia pero o sea no es de Rusia ella es de de chalate no más o sea es chile pero porque de chalate entonces she's not from Russia Russia así se pronuncia Rusia sí Russia she's not from Russia ella no es de Rusia she's not from Russia muy bien el siguiente he's not from Italy Italy como si fuese la R recordamos eso verdad la T se pronuncia como si fuese una R en muchas ocasiones cuando está en el medio de una palabra so he's not from Italy Italy it's not English it's not English este puede ser utilizado este it's not para hablar acerca de que se yo un barco podríamos decir o sea alguien me dijo que ese barco viene de Inglaterra y yo averigüe que no que ese barco viene en realidad de Francia entonces yo le digo the ship it's not English it's actually French sí it's not English it's French no es de Inglaterra sino que es francés English no significa verdad inglés no como el el idioma también se escribe de esta forma pero lo que me refiero es que esto no es el país sino el gentilicio sí o sea ese es el gentilicio English muy bien then we have we're not from Japan Japan ese es Japón we are not from Japan nosotros no somos de Japón una vez más verdad hablando acerca de una cosa que me incluye a mí cuando yo explico que yo no hago o no soy de un uy perdón que no soy de un lugar específico ok la siguiente you are not early sí tenemos que aquí hay una contraparte al principio a lo del principio al principio teníamos you're not late que significa no viniste tarde y este otro you're not early significa no viniste temprano sí early es temprano y late es tarde early temprano late tarde so you're not late no viniste tarde you're not early no viniste temprano tampoco ok la otra es they are not in Mexico they are not in Mexico they are sí recordamos they are not in Mexico significa ellos no están en México ellos no están en México aquí también tenemos un pequeño repaso a lo que serían las las contracciones recordamos verdad las contracciones básicamente son como las formas que utilizamos cuando sustraemos una letra o más y colocamos en su lugar un apóstrofe para poder hacer perdón la unión entre dos palabras distintas o para eliminar como tal letras de una palabra eso de eliminar las letras de una palabra o sea es algo que no se utiliza tanto en un ambiente formal eso va más bien del lado de las cosas informales como por ejemplo en la palabra about sí la palabra about ustedes la pueden la pueden recortar de esta forma sí about significa acerca o sea como cuando estamos hablando acerca de algo yo digo about I'm talking about negative statements estoy hablando acerca de los de las oraciones negativas o si no también puedo decir I'm talking about negative statements I'm talking about negative statements significa estoy hablando acerca de también pero solamente dije about en lugar de about asimismo se puede utilizar con esto because o sea lo que veíamos ayer verdad que significa por qué y solamente cause podríamos decir a ver dónde es que se me hizo el Daniel ok Daniel is distracted because he's watching the game si Daniel está distraído porque está viendo el partido no necesariamente Daniel solo es el ejemplo y si no también podría decir verdad Daniel is distracted because he's watching the game entonces en un ambiente informal cuando yo estoy platicando con mis cheros yo puedo decirlo así cause no tengo la necesidad de decirlo siempre because sino que puedo decirlo así verdad asimismo hay una que no se las había dicho antes que ahorita voy a aprovechar ya que estamos hablando acerca de estas contracciones así para este esta de acá si I am not I am not de hecho se puede recortar de esta forma ain't I ain't vamos a ver qué error nos da no ajá ahí vaya dando los errores de las otras cosas pero bueno si yo digo I ain't significa I am not si y este ain't se puede utilizar para todos ya que es algo informal ustedes pueden decirle a una persona así directamente verdad you ain't late you ain't late o sea no viniste tarde en lugar de decir you are not tú puedes decir you ain't you ain't late she ain't from russia she ain't from russia esto lo utilizan mucho 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 los morenos hágase constar o sea que esto es algo que es bastante utilizado por los morenos bueno de hecho la mayoría de las contracciones son bastante utilizadas por ellos ok entonces estas son las oraciones negativas esta es la forma en la cual vamos a construirlas por lo general no todas obviamente deben ser acerca de países verdad ustedes pueden hablar acerca de cualquier cosa como traté de ponerles el ejemplo al principio de los que se estaban comiendo trabajando y así o sea ustedes pueden cambiarle aquí lo que sea necesario pero si es acerca de un chico ustedes van a decir verdad he's not my cousin por decir algo he's not my cousin eso significa él no es mi primo he's not my cousin las siguientes serían las preguntas ya las preguntas vienen con una fórmula distinta aunque no es tan tan grande la diferencia lo que se hace en las preguntas una vez más es que se invierte o sea el not no lo vamos a necesitar en las preguntas verdad eso ya es se da por hecho que no o sea porque estamos preguntando no vamos a estar negando necesariamente en una pregunta pero la forma correspondiente al be esa sí la vamos a cambiar ¿sí? hágase constar también que cuando vamos a dar respuestas que vayan a ir de la mano con el I'm not vamos a preguntar con are you recordemos eso siempre ¿sí? que si alguien me pregunta are you o how are you cualquier cosa así que diga are you entonces yo contesto con I no voy a contestar con you sino que contesto con I y diferente estas preguntas son un tanto extrañas o sea son las preguntas que conocemos más bien como preguntas retóricas ¿verdad? cuando pregunto algo acerca de mí mismo o sea am I early significa vine temprano am I early am I late am I lost am I here o sea son preguntas que no necesariamente necesitamos una respuesta para ellas así como muy específica no en todos los casos en el caso del MI early ahí sí ¿verdad? porque queremos saber si llegamos temprano a un lugar y quizá nosotros no teníamos la decisión sobre la hora pero hay algunas de esas preguntas que se dan con el MI que no van a ser siempre o sea preguntas que deban tener una respuesta muy 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 precisa ok pero entonces ese es el punto importante que al principio de la oración en lugar de decir you are from California para preguntar yo lo cambio de lugar no digo you are sino que digo are you sí eres tú are you from California en lugar de decir tú eres de California por decirlo así so are you from California eres de California am I early vine temprano is she from Brazil is she from Brazil Daniel ¿qué pasó? anuncia gol de El Salvador ah vaya vamos con todo al fin hicieron gol estos bichos bueno ¿algún autogol de Brasil? no ya vamos a ir a ver ahorita que terminemos ya en un ratito salimos ok is she from Brazil si es ella de Brasil is he from Chile is he from Chile es él de Chile is it Korean esto lo utilizamos para preguntar acerca de cosas específicas recordemos eso cuando hablamos acerca de de cosas vamos o animales vamos a utilizar el it so is it Korean es coreano sí es coreano o sea lo que sea que tengamos en la mano are you from China are you from China eres chino sí eres chino oh bueno perdón 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 este caso es son ustedes chinos porque ese sería ya el que corresponde al plural ¿verdad? are you from China son ustedes chinos are we late venimos tarde are we late y por último are they in Canada están ellos en Canadá y luego las respuestas ya van a ser verdad algo que ya conocemos o sea ya sabemos bien claro que para el you se dice se contesta con el I para el I se contesta con el you para el she puede ser el mismo she para el he puede ser el mismo he para el it lo mismo ahora para el you plural cuando les preguntan ustedes ahí contestamos con we sí recordar eso y cuando preguntan con we contestamos acerca de contentamos perdón con you o sea porque son un grupo de personas o un par de personas que están preguntando acerca de sí mismos así que por eso les vamos a decir ustedes sí you are muy bien entonces las respuestas podrían ser verdad yes I am yes you are yes she is yes he is yes it is yes we are yes you are and yes they are si se fijan aquí cuando tenemos estas respuestas no hay contracciones y eso tiene un sentido en las respuestas positivas casi no se van a utilizar las contracciones a menos que haya más palabras al lado pero si solo lo voy a dejar como una respuesta corta si yo solo voy a decir si lo eres si lo soy y así solamente lo voy a decir con la forma completa y no con la contracción aquí por otro lado en las negativas como está la palabra not aquí si ya se puede usar la contracción ok entonces eso es algo también que se debe recordar perdón solo de por comentario ahorita que estás explicando eso ajá a la hora de estar llenando el examen había unas por decirte I am este yo lo ponía I am pero no me lo aceptaba como como palabra correcta entonces yo decía y por qué no me lo acepta si es I am y bueno voy a probar contractado dije yo y le ponía I am y me lo aceptaba entonces es por la explicación que me estás dando ahorita sí es que el detalle es que también la plataforma ya está está preparada para aceptar las respuestas más contractadas que las respuestas así completas entonces pero hay de si uno uno no no o sea no al no como te digo al no saber eso o sea no entiende ahorita que lo estás explicando ahorita que lo estás explicando más o menos ve entendiendo uno pero sí pues de eso se trata pues de eso se trata cabal cabalito al final ahí viene cabe la duda y ahí vienen las preguntas cabal y a esa es la parte importante si ustedes en algún momento tienen ese tipo de duditas si creen digamos si en algún momento no se ha cubierto una duda así en la clase ustedes la pueden la pueden compartir sin ningún problema pero vaya súper entonces es correcto decir I am not también sí I am not se puede decir también de hecho cuando lo decimos así I am not suena como más serio o sea si yo digo I am not y acordémonos que cuando estamos negando verdad casi siempre negamos o sea tratamos de hacerlo como a sonar serio entonces si yo digo I am not suena mucho más serio o sea dicen no no soy sí en cambio si yo digo no I am not es más amigable no I am not es más amigable pero si yo digo no I am not eso es como no 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 quiero no 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 soy sí no yo no lo mismo si alguien me pregunta verdad am I going to the party o sea voy a ir a la fiesta o puedo ir con ustedes no you are not o sea no vos no sí en cambio si le digo no you're not o sea es como que puede ser mal interpretado como sarcasmo podríamos decir porque cuando usamos el contractado o sea suele sonar un poquito más amigable ok vamos a ver ahora entonces ya se nos acerca un poquito el tiempo de la práctica no sé si tenemos dudas más con esta sección de aquí si no podemos pasar verdad a lo que sería ya la práctica de la conversación lo que voy a hacer es que la voy a leer una vez más y si hay alguna palabrita que aquí no nos salga o sea que nos cueste por algún motivo me dejan saber de una vez así para poder aclarar cómo la vamos a pronunciar ok vamos con la conversación are you from california jessica well my family is in california now but we are originally from korea oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we are not from seoul we are from the young so is your first language korean yes it is muy bien esa parte al final puede sonar un poquito digamos incómoda cabe mencionar eso eso como un punto importante que o sea esta persona verdad jessica en la conversación se logra entender que de alguna manera no está del todo a gusto con la conversación si o sea porque se ve que contesta como con una forma un poquito cortante cuando dice esto del yes it is o sea es como que ajá ya ahí que muera la conversación si alguien tuviese aquí la intención y eso es lo que les he dicho a ustedes también siempre si ustedes tienen la intención de continuar con una conversación ustedes pueden agregar un comentario más pero si ustedes lo dejan hasta así yes it is ahorita puede ser que sea verdad por el hecho de que no tenemos tanto conocimiento pero ya más adelante ya puede ser por simplemente tratar de cortar la conversación si ustedes lo dejan hasta ahí significa que yo no quiero platicar más o sea ya ahí muere para mí en cambio si ella hubiese dicho yes it is I learned when I was little cualquier cosa así verdad lo aprendí cuando estaba pequeña o I learned during kindergarten lo aprendí durante el kinder cualquier cosa así significa que ella quiere seguir conversando pero si solamente es yes it is simplemente es como que va pues ahí está ya estuvo ya te contesté lo que querías muy bien ahorita entonces voy a abrir los rooms vamos a irnos uniendo esta vez no necesidad verdad que haya tantas personas ya que solamente sí solo repito la palabra Dayong algo así we are from Dayong 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 thank you you're welcome muy bien entonces ahorita ya les voy a estar enviando la conversación también por acá por este chat y por el de whatsapp en un momento ya pueden irse uniendo y por el de Gracias. 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 So, is your first language, Korean? Language. 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 Korean. Korean. Yes, it is. Korean. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dahyun. Language. 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 Yes, it is. Okay. Alguien mas? Are you from California? No, we are not from Seoul. We are from... Dijon. 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 Denis. No, no, no. Inicia. Dijon. Are you from California, Jessica? Dijon. Dijon. My family is in California now. But we are all of different więc from Korea. Oh, mi madre es Corea. Sí, y dice. Si gusta, vuelvan a hacerlo, intercambiando los personajes. Y después lo repetimos nosotros otra vez también. Ok, Jorge. Hoy es jueves, te puedes llamar Jessica también. Oh, yeah, ok. Y me voy a quedar en la calle, dale. Dale, dale. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean. For Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, I am. Ok. Ok, vamos. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California. Well, my family is in California. So, are you from Seoul? Are you from Seoul? No. What is no from Seoul? What is from Seoul? What is from Seoul? So, is your first language Korean? Yes, it is this. Ok, yes, yes. Y que podemos nosotros. Ahora sí, ya va a solicitar la visa, como dice el teacher. Sí, va. Ya va a ser. Como te dice el gringo ahí en la embajada. Oh, where are you country? Huh? Where are you country? La tuya, por si acaso, León. Hey, sigamos practicando. Sigamos practicando. Hey, Jorge, otra vez. Dele. Ok. Dale, empeza pues. Lo doy como Jessica. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we are originally from Korea. Wow. And my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. So, is your first language Korean? Yes, it is. De yo, ni a mí me cuesta de yo. De yo, ni a mí me cuesta de yo. Alguien más que conteste ahí, vamos. Voy a comenzar a preguntar. Bye. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are... Hoy sí no les quise interrumpir a ninguno, pero sí me fijé que estaban haciéndolo bastante, bastante bien. Fuiste a ver el partido. Hola. Fuiste a ver el partido. Ay, ese hombre. Ya estábamos en el entretien. No, no, de hecho, ahí estuve metiéndome en la de todo. Sí, no les voy a dar mentira. Sí le desconecté la audífona, la compu la tenía en voz alta para estar aquí desde la cocina espiando a ver cómo van. Pero, como saben, el entretiempo ahorita no iba a hacer nada. No, pero estaba fijándome en eso, que estaban, o sea, hicieron bastante buen trabajo. Me gustó entrar a los grupos y ver cómo se estaban colaborando. Sobre todo a Jan, sí que le costaba decir de yo, pero normal. O sea, son palabras, verdad, que están fuera de nuestro vocablo regular. Entonces, pero entre todos, ahí apoyándose. Y esa es la forma. Y me gustó también, creo que en el grupo donde estaba Alejandro, fue que pasó eso, que terminaron todos a hacer su práctica. Y dijeron, vaya ahora, cambian, oye, es jueves, le dijo uno al otro, puede ser, puede ser Jessica, si querés. Sí, sí, Alejandro. Ahí fue, ahí estaba el relajo, como que no voy a saber yo. Para que vea aquí, Julián. Es que para uno que va comenzando esto, cuesta bastantito. Y si no es práctica, no se aprende. Es que ese es el detalle. Al final, a uno se le, se le enreda la lengua, pues, pero ahí tiene que, se tiene que desenredar. No, y fíjense que a ustedes todavía no les he puesto trabalenguas al rato, vamos a ver. Sí, Alejandro, dígame. Se le enreda la, 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 mi hermana vive, mi hermana vive en Canadá y me dice, yo nunca quise, nunca he practicado inglés ni nada, me dice, preguntar, metete, hacer las conversaciones, lo que no entendás, preguntar y vas a aprenderme. Yo un día te voy a traer aquí, me dice, y vas a ver que aquí el inglés es importante. Algunas que otras cositas y que siempre para algunas que otras cosas, fíjense que, o sea, uno a veces puede creer que no, palabras, o sea, a veces yo por eso siempre trato de explicar todo de lo que me acuerdo, trato de irlo explicando, porque son cosas que esa diferencia, ahorita en la clase puede que alguien diga, ay, aburrido que me estén explicando eso, pero va a haber un momento en el cual esa diferencia puede que le gane a ustedes un buen comentario, o sea, y eso los vas a sentir bien, que ustedes sepan esos detallitos, vea, los vas a sentir, puya, entonces sí, es algo lo que he estado yo sacrificando mi tiempo, puya, no vi el primer tiempo del partido, el gol de aquellos, no lo vi, pero estamos aprendiendo algo. Sí, estamos aprendiendo algo aquí. De hecho, quiero compartir esto, no siento aburrida la clase, la siento bien amena, no sé si es por tu actitud, quizás, hace sentir confianza, y te agradezco en ese sentido, porque yo pensé que iban a ser algo aburridas, o algo tediosas, hay veces vengo cansado y todo, pero yo digo, no, me voy a meter, y la hora no la siento realmente, no siento la hora. A mí me pasa lo mismo, créanme que a mí me pasa lo mismo, es lo que dicen muchos, que cuando uno disfruta lo que hace, pues sí va, se hace notar, pero gracias, ahorita pues sí, vamos a ponernos románticos dentro de dos semanas, cuando terminemos, ahí sí, nos ponemos a llorar. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Ya se declaró el primero. ¡Eh! Ya salió. Y vamos a quedar en la calle. Seguimos la siguiente semana, sí, el lunes, a la misma hora, ¿saben? Durante el fin de semana, cualquier duda, me dejan saber, para poder ayudarme. Eso sí, seguro, ahí te van a caer los mensajes. El domingo. Una pregunta, Tiche. Sí, dígame. Tiche, el teléfono, el teléfono, yo no lo tengo, yo no lo tengo, Tiche. Ahorita, 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 que ni yo me lo puedo. ¡Vaya! ¿Vaya, sí? Sí, Nancy. ¿El examen lo vamos a hacer, lo podemos hacer esta semana o la próxima, cuando ya estemos próximos a terminar el curso? Cuando ustedes tengan chance, eso no hay. ¡Vaya, pasemos la copia! Vaya, ahorita se los voy a enviar aquí al chat, trate de agarrarlo rapidito, porque ya voy a ir, cerrando, ¿verdad? Ese es al que me pueden escribir por cualquier clase de duda. Y también ahí en el grupo de WhatsApp está agregado mi número, mi número, pero ese casi no lo doy, porque pues sí, ese es más para cuestiones personales. Ok, bueno, entonces, muchas gracias, ¿verdad?, por la atención, por la práctica, y continuamos el próximo lunes. Have a great night, guys. Gracias. Bye-bye. Disfruten el segundo tiempo. Menos Daniel, que ya vio todo, de todos modos. No, 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 no